Oye, pues nada, vamos a enlazarnos en este momento, creo que hasta la Ciudad de México, que es donde se encuentra nada menos y nada más que Raúl y José Luis Roma, mejor conocido como Río Roma, a quien le damos la bienvenida esta mañana de jueves. ¿Cómo andamos, mi hermano? Muy bien, muy bien, pues ya aquí, al 100, andamos en Chicago. Andamos en Chicago. Están en Chicago, en la Ciudad de los Vientos. Con razón andan medios despeinados, el José Luis y el Raúl, que miren, vamos a hacer esto. Tienen 10 años, yo sé que ya tienen una década de trayectoria, son familia y todo, pero vamos a empezar por lo básico, siempre va a haber alguien en este planeta que no sabe quién eres, y no todo mundo tiene que saber quién eres. Pero va la pregunta básica, ¿ustedes son hijos del mismo papá y la misma mamá, Raúl y José Luis? Pues eso dice mi mamá. Está buena esa, eso dice mi mamá. Ya sé, no, pues sí, la verdad somos cuatro hermanos, somos de Tulancingo, Hidalgo. Ajá. México, ahí estamos, bueno, allá nacimos orgullosamente hidalguenses, ahorita vivimos un poco viajando por todo el mundo, hasta antes de la pandemia, pero estamos en la Ciudad de México, y pues somos un dueto de pop romántico, la verdad es que nosotros le cantamos al amor. Sí señor. Yo en mi lado de compositor, pues he hecho temas que han sido importantes para varios de los amigos. No te amedelantes, José Luis, no te amedelantes, eso me toca decirlo a mí, déjame presumir, que tengo enfrente a un prolífico compositor, pero ahorita vamos para allá. Miren, ¿quién es el más joven, Raúl? Dime la neta, hermano, ¿quién más joven, José Luis o tú? A ver, ¿tú quién crees? No, la neta, la neta, no es por nada, hermano, es que tú y yo sí nos parecemos, Raúl, estamos medios cachetones, compadre. El José Luis se ve más delgado y más joven. ¿Eh? Dice que tiene que ver. Dice que sí, que sí es cierto, pero que eso qué tiene que ver. Bueno, porque por lo regular, los que tenemos un poco más de edad, tenemos mejor diente, hermano. Yo creo que tú tienes mejor diente que José Luis. Ah, claro, claro, claro. Sí. Pero a mucho orgullo, ¿qué tal? Si los gorditos somos los más fregones, mi hermano. ¿Qué? A las pruebas, mira, el callito, de aquí se agarra mi vieja, compadre, de aquí se agarra y bien. Así es, así es. No, fíjate que yo soy el mayor, la verdad. No, no inventes, José Luis, de veras, tú eres mayor que Raúl. Sí, 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 pero como me porto bien, no me desvelo, no voy a fiestas, este. O sea que él sí. Es mentira, ¿no? La verdad es que yo soy un desastre. Bueno, José Luis y Raúl conforman este dueto exitoso que por más de 10 años ha estado dándole duro y macizo, que se hace llamar Río Roma. Probablemente tú, compadre, compadre, los conoces. Si no los conoces, ahora los vas a conocer más. Porque resulta que, como te digo, José Luis es un prolífico escritor de canciones. Mira, ahí te va. Todo cambió de Camila, él escribió. Día de suerte de Alejandro Guzmán, que es más, fue tema de una telenovela, también. ¿Quién sabe qué fumó? Ahorita le preguntamos, a ver, ¿cómo es que nació esa canción? Contigo, de Calibre 50, que tú la has disfrutado aquí en las multiplataformas de 107.1 Los Z, también es de él. No, hombre, este cuate, mira, le ha ido bastante bien en la vida. Raúl es el que lo está siempre empujando. Para que, órale, compadre, a ver qué se te ocurre. Fúmate esta. ¿Cómo te inspiras, José Luis? La neta, hermano, la neta, la neta, la neta. ¿Se ha sufrido mucho, José Luis? Es que la neta, brother, así como que córtame las venas con galletas de animalitos, Raúl. ¿O tú eres, Raúl, el que sufre, hermano? No, yo le cuento las historias. Él no cuenta las historias y yo las hago canción. La verdad es que, pues sí, es un regalo de la vida, el poder contar historias y que la gente se identifique con ellas. Y más que he tenido la suerte de hacer canciones de amor. No es tan fácil escribir de amor. Y hemos encontrado nuevas maneras de decir te amo, justo como decías con Camila, que esa le hice con Mario Dom, Día de Suerte, después con Río Roma, pues me cambiaste la vida, mi persona favorita, me caíste del cielo, por eso te amo, tu vida conmigo. Muchas, hemos encontrado muchas maneras de cantar el amor. Una de ellas fue también contigo de Calibre. Y también mi sorpresa fuiste tú. También la hice con Edén Muñoz de Calibre, 50. Y, pues, yo sí creo que se puede componer todo el tiempo, pero cuando tú estás enamorado o muy desilusionado, pues es, es, se siente. Se siente cuando una canción nace de algo real. Y, bueno, pues, a mí me gusta componer así, me gusta componer viviendo, contando, contando sin decir nombres, las historias que uno vive. Y es como nos ha ido bien. Tenemos mucha, pues, nos sentimos muy afortunados de que en toda Latinoamérica, México y toda Latinoamérica, pues, mucha gente nos ubica como, pues, sí, el dueto que le canta el amor. Hemos estado desde Viña del Mar hasta, hasta nuestro auditorio nacional por muchos años cantándole a la gente. Y somos románticos, la neta, de hueso colorado. A ver, Perú, Argentina, Chile, obviamente México, Estados Unidos, por decir algunos, con un poco más de 3.7 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Que, por cierto, aquí los tengo, ¿eh? Con su, aquí en una pantalla grande dice Río Roma rojo. Y están saliendo ustedes así como que corren. ¿A dónde van corriendo? No sé. Tú traes un saco blanco y mi estimado Raúl trae un sec, un saco de cuadrito negro con gris con blanco y una playera negra los dos. ¿Sí o no? Zapatos de charol muy limpiecitos. Decía mi mamá, aguas con los zapatos. Tienen que andar siempre limpios. Muy elegantes ellos. Aquí los tengo en pantalla. Ahora, ustedes van a ver en pantalla ahorita, le voy a pedir al Chuntillo que se me pone algunas imágenes cortas. Poquitas, Chuntillo. Porque ya ves cómo se pone de sangrón el robot de Facebook y de YouTube y nos lo van a cortar. Pone algunas escenas pequeñas y luego la casa disquera se enoja también. Del nuevo éxito de Río Roma con precisamente Calibre 50. Y, José Luis, Raúl, platíquenme de ese tema que se llama Tú eres mi amor, que acabamos de estrenar el día de hoy y que, obviamente, pues va a ser otro hitazo, va a ser otro trancazote. Tú eres mi amor, me encanta la Sandra Chavarría. Oye, qué guapa mujer, ¿eh? Qué barbado. Sale bien guapa ahí en el video. No, no sale. Yo creo que está guapa, ¿eh? Sí está guapa en la vida real. No me digas que no. Siempre ha sido guapa. Pero siento que últimamente más. Puso más guapa nuestra querida Sandra. Y además en el video se ve... Bueno, ahí se nace ahí un poquito... Hay un poco cachondonas y todo. Y ella es una gran profesional, actriz y cantante también, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, Raúl, Raúl, cuéntame el chisme. ¿Cómo nace esa de Tú eres mi amor? ¿A quién le pasó? Oye, ¿están casados? Qué chismoso a mí, qué me importa, ¿eh? Pero ustedes, ¿qué? ¿Tienen novios? ¿Están casados, solteros, divorciados? ¿Son binarios? ¿Qué onda? Digo, porque la neta ya ahorita ya no sé ni qué onda. No, tengo novia. Yo nomás tengo novia. Es como un pequeño paréntesis. No le voy a preguntar más. ¿Y tú, Raúl, qué onda? Este, yo no me he casado ni lo volvería a hacer. Ok. Dijo un amigo mío, fíjate, José Luis y Raúl. Yo no voy a mantener a una desconocida, así que zafo. Es en serio. Lo conozco. Le mando un saludo. Está en Brownsville, Texas. Y tiene 60 años y nunca hizo. Dijo, no. Yo no voy a mantener a una desconocida, me dijo. Pero bueno, whatever. Oye, tú eres mi amor. Qué bonita canción, la verdad. Les quedó muy padre. José Luis, Raúl, muy bonita. Yo también te voy a decir una cosa. Soy un cursillo. Soy un romántico empedernido. Qué bonita canción. Qué feeling. La neta, sí, te dan ganas de acá ponerte. Uy, yo me acordé cuando andaba conquistando a mi vieja allá en Guadalajara, cuando tenía 19, compadre. Mira, muy bien. ¿De eso se trata? Fíjate que, a ver si luego no me toma la rola, pero estaba pensando que con esa canción le voy a hacer un video a mi mujer. Voy a cumplir 25 años de casados. No me preguntaron y no están para saberlo ni yo para contárselos. Ahora, a finales de este mes, me gustó para eso, fíjate. Mira. Buenísimo. Pues, qué bueno escuchar eso, hermano. Fíjate que eso está pasando ahorita en las redes sociales. Nos están enviando ya más de miles y miles de videos donde la gente hace una historia sin decir. Después hicimos el reto, pero ya cuando lo estábamos diciendo ya nos habían llegado. Ya estaban haciendo un buen historias porque yo creo que la canción, pues tiene frases muy padres. Saben, mi compadre Edén tiene ahorita la mano muy caliente. La verdad está escribiendo padrísimo. Pero hay una frase en particular que dice, es que tú no eres mi vida, tú eres mi amor, porque la vida pasa. La vida pasa, pero lo que por ti yo siento no pasa. Y es que es real, ¿no? Cuando tú escuchas esta canción, pues te hace pensar en realmente quién es el amor en tu vida. Y bueno, pues eso está sucediendo. Así que si subes el video, nos lo compartes y por supuesto que lo ponemos ahí en las redes sociales, en Río Roma. Ah, sí, fíjate, claro que sí. Ahorita estamos viendo imágenes del video de Río Roma con Calibre 50. Si te acabas de unir a esta transmisión, estoy platicando, tengo la fortuna y el honor de hablar con José Luis y Raúl. Raúl y José Luis Roma de Río Roma, que acaban de lanzar el día de hoy de manera oficial a través de la radio, aunque ya en las plataformas digitales estaba, porque tiene más de un millón de views en YouTube. Tú eres mi amor, Río Roma y Calibre 50, y a partir de hoy en la radio neta la vas a oír hasta en la sopa, porque la verdad es un rolón, no, no, no. Además el compa Ramón es bien cursi, y el que es cursi que se una, y el que no, pues no saben lo que están perdiendo, compadre, porque amar es bien bonito y la vida es bien corta, y luego ahí tienes 80 y te estás arrepintiendo de no haber amado, o por lo menos que te hayan engañado y llorar y acá hacer drama, hombre, pues por qué no, ¿verdad? Mira, ahorita estamos viendo una imagen en donde está la Sandra cachondeando con el modelo este. Oye, ese la bañó, el cuate este. ¿Cómo se llama el vato ese, muchacho? No sé, la verdad no sé. Está bien feo. Oye, la neta, José Luis Raúl, ¿por qué ustedes no lo hicieron ahí, hombre, al galán? Raúl, tú hubieras estado muy bien ahí con la Sandra, ¿a poco no te hubiera gustado? Sí, pero es que la amistad está de por medio y pues no. Pues por eso, es actuación, es de amigos nomás, te voy a agarrar y besar de amigos. Nosotros cantamos, no somos actores. Sí hemos hecho videos, ¿eh? Por ahí invitamos, por ejemplo, hay un video que se llama, bueno, de hecho la de Contigo, la de Contigo, la volvimos a grabar nosotros en pop, por ahí está el video, tiene muchos views también. Sí. Y ahí cada quien sale con su pareja, ¿no? Y eres la persona correcta en el momento equivocado también. Ahí salimos de actores y nos peleamos por una mujer en el video, así que... ¿Tú y Raúl se pelearon? Sí. Ay, no me ha tocado verla. A ver, otra vez, a ver, el chisme, el chisme, el chisme. Así como cuando eran niños, ¿cómo se llaman sus papás? José Luis y Tere. Tere, Tere. Doña Tere, ¿quién era el más hijo de la jijurria de estos dos muchachitos, eh? ¿Se acuerda usted quién camoteaba a quién? ¿José Luis a Raúl o Raúl a José Luis? A ver, la neta, Raúl, la neta, la neta, la neta. Que te caía bien gordo. No, espérame, deja que hable Raúl. Peleábamos más con otro hermano, peleábamos más con otro hermano que está entre los dos. Sí. Bueno, creo que no está de mente, pero... Exacto, el que... ¿Cómo se llama tu hermano? Sandwich. El segundo, digamos, yo soy el mayor, después sigue David. Sí, el tercero. Ayer sí era un relajito, la verdad, y ahí es donde nos peleábamos. A ver, Raúl, 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 estás fuera de pantalla, métete que te están cortando el cachete, hermano. Oye, la neta, ¿nunca le metiste un guamazo a este porque te cayó gordo algo cuando estaban huercos? No, digo que era más con mi otro hermano, con el que sí estaba más cercano a mí en edad. Oye, ¿y tú, José Luis a él? Yo no, no creo. Y si fue, pues fue por su bien. Fue por... Oye, ¿no viste la cara naturalita y en la ceja cómo levantó tu hermano Raúl cuando hiciste esa mención? Le salió del alma la levantada de ceja. Chuntillo, a ver si me separas de esa imagen de la levantada de ceja. Le vamos a subir a TikTok. Le vamos a subir a TikTok para que vean cómo levanta la ceja Raúl cuando hay ese comentario. Es una expresión del alma. Eso es parte del lenguaje corporal. Es cuestión de leer mi expresiones de la cara. Ya van a ver, ¿eh? Pero bueno, oye. Oye, no, la neta, estoy muy contento de que haya estado por acá, Río Roma. Y la verdad es que hay mucho de qué hablar, pero sé que han estado haciendo entrevistas desde las 6 de la mañana y están en Chicago. No les han llevado ni a desayunar y tienen un hambre de la fregada. Ya me dijeron. Sí, ni un cafecito nos han traído. Tengo que hablar con la casa disquera, con Sunny Music, por favor. A ver si se ponen la de Puebla. ¿Sabes qué, José Luis Raúl? No me quiero ir sin antes. Hay muchos comentarios en las redes sociales. Les quiero leer algunos rápidos porque estás de acuerdo que ustedes y la radio nos debemos siempre a la gente. Si la gente, pues obviamente no somos nada. Y hay mucha gente que los quiere. Mira, ahí les va. De voladita. Les manda saludos. Rapidito. Ramsés. José Luis Almendari. Nomás voy a leer los nombres. Hernán Contreras. Filiberto. Guinness. Gracias César Arturo Pineda. Gracias María Ovalle. Rebequita La Tremenda. César Pineda. Rafael Delgado. Cristal BL. Ahí dice Carmen que les pregunta que en qué se inspiraron cuando escribieron Tú me cambiaste la vida. José Luis Raúl. A ver, tú me cambiaste la vida. Pues una de las ocasiones favoritas. Esa, pues fue porque un amigo también tuvo su bebé por primera vez y él me contaba que cuando le tomó la mano, la bebé recién nacida sintió que su vida era otra. Y pues sí, yo creo que cuando nace un hijo, debe ser algo impresionante. No me ha tocado, pero estoy seguro que me tocará pronto. Bueno, no sé. A ver, espérate, 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 espérate. No, no, ya, te metiste en camisa de once barras, hermano, conmigo. Estás practicando, José Luis. ¿Estás practicando? ¿Qué? ¿Estás practicando? Sí, practicando siempre, la neta. ¿La neta todos los días o es un día sí, un día no? Pues ahí tenemos un buen promedio, la verdad, no, no, no es por esto. No te creas, hermano, no te creas, échale ganas, anímate. Pero sí, te lo voy a decir en serio. Tengo la bendición de ser papá de tres, de un hombre y dos damas, ya están grandes. Y en efecto, lo que te dijo tu amigo, un día lo vas a vivir. Y si eres creyente en el Creador, mi Padre Dios te va a dar ese toque cuando veas ese pedacito de carne en tus brazos. Que si ahorita eres talentoso para escribir, hermano, vas a sentir algo que precisamente es inexplicable porque proviene del Creador. Que no vas a saber cómo es que vas a empezar a escribir y escribir y escribir lo doble de lo que haces ahorita. De mí te acuerdas. Estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. Pues ya me tocará, hermano. Me lo contaste y hasta se me lagrimió el ojo. Pero bueno, así es, ¿no? Todo a su tiempo. Y así nació la canción, Me cambiaste la vida. Y esa canción nos cambió la vida. Esa canción nos llevó junto con Persona Favorita y otras. Pero esa canción nos llevó a Viña del Mar, a Argentina, a todo lo que hemos conocido. Y bueno, esperemos que esta canción de Tú eres mi amor, también la gente la adopte así. Nos han subido muchos videos también con sus hijos, ¿sabes? Es que la gente, porque el amor que no pasa, sin duda, pues es el de padres e hijos. Así que, pues nada, encantados con esta canción. Estoy viendo que está ahorita en Tendencia en YouTube, está en el 11. Sí, sí, sí. Así que, eh, los invitamos a que vayan al video y comenten. Es importante que lo vean, pero es importante que comenten. Ayer me estaba diciendo mi compa Edwin eso, que es importante que la gente comente en los videos. Estamos aquí en Chicago porque nos invitó Grupo Firme a cantar con ellos, Santier. Y les pedimos que estén pendientes de nuestras redes sociales, Río Roma MX, y porque van a ver ahí la sorpresa que sigue. Oye, ya que dijiste Grupo Firme, ¿ustedes también le van a la Cruz Azul? No. A mí, hermano, a mí también. Me dio mucho gusto que ganara. Sí. Yo también, ya. Pero somos chivas. Somos del rebaño sagrado. No, a ver, espérate ahí, ya los iba a dejar ir. I'm sorry, ahora se aguantan. Raúl, tienes cara de que tienes hambre, pero ahora te esperas un minuto. Espérenme ahí. Paren prensas, decían hace 30 años. Les presento a mis nuevos mejores amigos, Chiva, hermano, sí, señor. Y ahorita, que suene el himno del Guadalajara. Me vale cacahuate que lo administre a Mauri Vergara y que nos traiga la fregada junto con el Peláez. No me rajo. Y mis compadres tampoco. Arriba la chivas. Esto. No sé de dónde, pero arriba las chivas, compadre. Cánzale. Espérate. No, no, cuando veo un chiva, hermano, espérate. Me paro, espérate. Mira, mira lo que te voy a enseñar. Espérate ahí. Eso. ¿Qué hubo? Arriba la chiva. Ya ven esos americanistas. José Luis y Raúl Roma, de Río Roma, son chiva, hermanos. ¿Qué hubo, papá? La neta, sí. ¿Qué hubo? Ya vendrán nuestros tiempos de gloria otra vez. Ya vendrán. Ya, ya. Ya es momento. Dijo una cantante. Dijo una cantante que ustedes conocen. Ya vendrán tiempos mejores. Exactamente. Bueno. César Arturo Pineda, gracias. Yo también soy Cursi Ramón y me encanta Río Roma. Saludos desde Elgin, Texas. Está buena esa. Gracias. Mario Valle, Dólar, Martínez, Carlita Saavedra, Luis Hernández, César Arturo, Carlita Saavedra, Fabiola Moreno, los aman, cantan bien lindo. Ceci González, José Luis Hernández, Alberto Castillo, Saludos desde Aguascalientes, Olga Mendoza, Los Amos, Río Roma. Qué bárbaro. Oye, cómo los quiere. Oye, ¿cuándo vienen a Austin? Ya con esa me despido, dijo aquel. ¿Cuándo vienen, Raúl? Hombre, yo sé que tienen muchas ganas de venir a Los Áldes de San Marcos, compadre. Esa chamarra te la compraste acá. Acabo de ir hace poquito. Sí, yo sé. Esa chamarra la compraste aquí, ¿verdad? Sí, justo, justo. Oye, no, pero en todo el estado de Texas, la verdad, lo queremos mucho. Tenemos muchos amigos acá, allá. Y ojalá que pronto, ya para cantar sería finales de 2022. Primero vamos a hacer nuestra gira en México, etcétera. Acuérdate, amigo, que esa es la primera canción de seis. Seis canciones y un tequila. Esa es la baladita, pero se va a ir poniendo un poquito más, pues, más enjuiciosa la cosa, más llegadora. Ajá. Y ya cuando tengamos las seis canciones afuera, vendremos a la gira aquí por Estados Unidos. Perfecto. Así que pendientes. Oye, los dólares los esperan, Raúl, anímate. Los dólares los esperan, hermano. La gente está ansiosa por salir. Traigan su carretilla. Exactamente. ¿Ves? José Luis, sí sabe. Y nosotros ansiosos por cantar, imagínate. Híjole. Perfecto. Oye, no les quito más el tiempo. Sé que el día va a ser largo. Ni modo, se querían dedicar a la artisteada. Ahora se aguantan. Siguen con más entrevistas a lo largo de la nación, mis amigos de Río Roma. Ya tienen este trancazo aquí en la Z. Se llama Tú Eres Mi Amor con Calibre 50. Vayan a YouTube y comenten en el video. Busquen Tú Eres Mi Amor, Río Roma, Calibre 50. Rapidito, Raúl, José Luis, recuérdenos las redes sociales para que aquellos despistados que aún no le han dado like o lo siguen, nos hagan el favor de ir y seguirlos porque no se la van a acabar con lo que se viene de Río Roma. Por favor. Así es, toda la información acerca de Río Roma la pueden encontrar en Río Roma MX, en todas las redes, YouTube, Instagram, TikTok, etcétera, Twitter también. Ya le entramos al TikTok, ya le entramos al TikTok, así que síganos. Vamos a hacer un dueto con Calibre 50 para que también canten con nosotros. Estos días los vamos a subir, así que pendientes. Hoy nuestro Instagram, Río Roma MX. Chequen las historias, ahí vamos a estar con nuestros amigos de Firme, de Grupo Firme. Así que se va a poner muy bueno esto. Nos encantó saludarte, hermano. Que pronto nos veamos ahí. ¡Arriba las chivas! ¡Arriba las chivas! Y no se pierdan el TikTok cuando levanta la ceja, José Luis. Perdón, Raúl, por los comentarios que hizo José Luis. Ya lo van a ver. Se va a ver bien bonita la levantada. Tipo María Félix. Ya van a ver. Ya van a ver. Bueno, este... Ándale, ¿ves? Ahí está otra vez, ahí está otra vez. Muy bien, mi estimado Raúl, José Luis, les agradezco el multipremiado de Latin Grammys, José Luis Roma. Y lo ven ustedes, es el con la cara más picucha. El cachetón que se parece al compa Ramón se llama Raúl. Río Roma, calibre 50, tiene un nuevo sencillo, tú eres mi amor. Puedes disfrutarlo en 107.1 la Z. Otra vez, Raúl, José Luis, bendiciones, saludos hasta Chicago. Y éxito. Mi padre Dios los cuide y los bendiga. Y cuando seas papá, mi estimado José Luis, agárrate fuerte. No te vayas a caer en la sala de partos, porque te van a atender primero a tu señora. Ánimo. Buen consejo. Un abrazo. Gracias, hermano. Pasamos súper bien. Un abrazo. Que estén muy bien. Gracias. Río Roma en las plataformas de la Radio de Neta. Muchas gracias.